Tal como lo he advertido en otras ocasiones, López Obrador tiene la paranoia de que todo mundo está en contra de él y todo el que esté en contra de él, por lo tanto, está en contra de México y está completamente equivocado. Lo que se reporta todos los días en diferentes medios de comunicación, lo que muchos de nosotros hacemos, es confirmar y comprobar que hay muchas cosas de este gobierno que no están funcionando. Para él, todos sus funcionarios son honestos, cabales y lo máximo que hay en el mundo. Y tampoco es cierto eso. Y él puede hacer y deshacer a su antojo sin que nadie le diga nada. Obviamente tiene su horda de seguidores que son millones y que con cualquier detallito que uno vea, descubra o señale, simple y sencillamente él se ofende y pareciera que estamos hablando de algo único y especial. No, no es el presidente más perseguido. Tampoco es el mejor presidente del mundo ni tampoco ha sido el mejor presidente de México. Yo por eso te choco con la realidad, te digo exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero a final de cuentas la realidad es un indicador, es un retrato, es una pequeña muestra de lo que ocurre en un país tan grande, tan diverso y tan problemático como México. Efectivamente nadie puede solucionar todos los problemas y para eso se necesita de un equipo eficiente que pueda hacer que las cosas más o menos funcionen. Pero no pueden funcionar cuando solamente hay una versión de la historia, cuando solamente hay una historia de las historias y cuando solamente uno tiene la razón. Y ese es obviamente el presidente. Y no es cuestión ni de chayoterismo, ni de prianismo, ni de conservadurismo. Es una cuestión de hechos, de realidades. Es una cuestión de, ahí están las muestras. Cuando ves que todo se desmorona, o casi todo se desmorona, para no caer en las mismas trampas que cae López Obrador, cuando ves que muchas cosas se desmoronan, entonces ya es muy fácil. Ya encontraron en la Auditoría Superior de la Federación la fuente, la fuente oficial para, de alguna manera, justificar todas sus raterías. Porque este es un gobierno ratero. Este es un gobierno ratero. Es un gobierno que carece de transparencia. Es un gobierno que no da resultados. Es un gobierno que todo lo que toca lo convierte en algo perverso. Tres mayas, dos bocas, jóvenes construyendo el futuro, bancos de bienestar, todos los proyectos de López Obrador tienen una larga cola que les pisen. Y está demostrado. ¿Por qué? Por las instancias oficiales. Llámese Coneval, llámese Inegi, llámese Auditoría Superior de la Federación. Pero como ya encontraron a sus enemigos, como ya encontraron a sus villanos favoritos, pues cualquier cosa que se diga o cualquier cosa que se hable se desmiente ya automáticamente, sin que haya absolutamente nada de por medio. Este sistema, este sistema sistemático de desmentir nada más porque yo soy aquí el mero mero y sobre mis pistolas truenan. Ese es un sistema priista. El sistema priista de siempre. Donde ellos son los que mandan, ellos son los que ordenan, ellos son los que resuelven todo. Por eso quienes de alguna manera, por algún resquicio, nos atrevemos a decir alguna cosita o algunas cositas que no funcionan, pues inmediatamente salen a relucir esos asuntos. Más allá de las confirmaciones o más allá de los datos o más allá de quién tenga razón, porque al final de cuentas esto no es una labor ni de convencimiento ni de razonamiento. Es una cuestión de enseñar qué es lo que está sucediendo. Y ahora, nada más porque sí, todos los datos de la Auditoría Superior están mal hechos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo vamos nosotros a saber cuál es el estado de la nación? ¿Cómo vamos a saber cómo están las cuentas? Porque si quien hace las cuentas, que la Auditoría Superior, todo está mal hecho, según López Obrador, pues entonces, ¿quién las va a hacer? O sea, ¿quién nos va a decir cómo van las cosas? Nos las va a decir el presidente. Entonces, estamos viviendo en un sistema autoritario, en un sistema dictatorial donde solamente existe una voz, una opinión y se acabó el asunto. Eso no se llama democracia, eso no se llama libertad, eso no se llama transparencia, eso no se llama derechos humanos. Se llama autoritarismo, se llama dictadura y se llama hagan como quieran porque aquí yo soy el que manda. Eso va en contra de cualquier asunto democrático que se haya inventado en alguna ocasión. Seguramente todos han cometido errores y el error del aeropuerto o el supuesto error del aeropuerto, simple y sencillamente ha justificado todas las acciones contrarias de este gobierno. Si todo lo que toca está mal y todo lo que está mal está bien porque lo dice una persona, entonces todo está mal. Esa es la premisa. No puede estar todo bien nada más porque lo dice un señor y no puede estar todo mal nada más porque lo dice un señor. Entonces él te dicta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es un dictador del pensamiento. Es un autoritario de lo que se debe de pensar en este país. Quien te controla el control remoto de tu pensamiento está controlando lo peor de todo, es decir, te hace sentir y pensar como él quiere que sean las cosas. Y si no son como él quiere que sean las cosas, y cuando digo él me refiero a López Obrador, cuando no son como él las quiere, entonces no valen, entonces no existen, entonces están descalificadas. Sí, señores, para que lo entiendan y lo digo en la cara de ustedes y en la cara de López Obrador, tenemos un presidente autoritario, dictatorial, muy peligroso, porque nada más quiere que su lado, un lado de la historia se conozca. Y eso no va a favor de ningún país, de ninguna nación, de ningún proyecto, de ninguna transformación. Y eso es muy grave porque va simple y sencillamente atentando contra tu libertad de hacer, de ser y de pensar. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.